desde hace unos años estás en los e-sports como qué cambios qué diferencias porque a priori hay una cuestión hay un desgaste físico que se realizan uno y otro no me imagino un nivel de concentración en los e-sports que se tiene mantener más tiempo y vamos a ver cambia la actividad a la demanda y el perfil en este caso del gamer no y también de los entrenadores creo que es un sector que vamos madurando poco a poco que va adquiriendo cosas de otros contextos como puede ser el deportivo a la hora de prepararse de entrenar y en este caso también de incorporar diferentes profesionales en lo que es la preparación de los equipos y de los gamers no entonces aparte del entrenador que tiene que seguir evolucionando porque tiene que tener habilidades de liderazgo planificación organización de los entrenamientos gestión de la propia competición no habiendo una titulación por ejemplo oficial para ser entrenador es gente joven que suele ser o ex analistas o analistas o ex jugadores que asumen ese rol por conocimiento del videojuego después los gamers por suerte se va evolucionando pero el perfil ha sido algo sedentario no con altas horas de dedicación entonces ese formato tal miras por ejemplo a corea miras a china asia en general y tenés a chinos y coreanos entrenando bueno entrenando que habría que ver lo que es entrenar 14 horas diarias entonces ves que está en una habitación con una cama marinera una litera en la computadora y una bolsa de cacahuete y el baño al lado y esa es la vida entonces qué pasa se sabe que en torno a los 25 años es la edad donde más retiro hay porque terminan quemados no entonces ese modelo no es por ejemplo hablo de españa no porque no somos ni coreanos ni estamos en coreano entonces hay que adaptarlo a un modelo humano sabiendo que hay ciertas funciones cognitivas que es verdad que las puedes entrenar y preparar como dijiste la concentración la auto gestión emocional nuevamente la fortaleza mental la comunicación la cuestión de equipo también que son variables que en psicología del deporte estamos acostumbrados a trabajar lo único que adaptamos es al contexto a la propia actividad y la demanda del videojuego y al perfil del gamer es un perfil muy concreto que ha ido evolucionando y va a seguir evolucionando van a ser y atletas yo creo que no porque no es necesario es como decir si a un arquero lo pones a hacer el mismo entrenamiento físico que a un lateral no un centrocampista no es necesario pero si el modelo de entrenamiento y preparación para poder rendir desde una perspectiva multifactorial digamos en el cual tiene que cuidar también la alimentación el descanso muy importante el trabajo con el fisioterapeuta porque tienen malas posturas y tienen ciertos movimientos repetitivos que producen lesiones cervicales de muñeca tendinitis y demás y después indudablemente que son los estudios que estamos haciendo premiar la calidad frente a la cantidad para que no sea tantas horas de dedicación que sabemos que eso produce burnout es verdad que por ejemplo previo una competición puedes intensificar las horas pero hasta un punto si vos mantienes ese modelo de horas que más la cabeza de la persona y termina siendo un problema de salud mental y también de descenso del rendimiento porque el cerebro tiene una capacidad o sea si tengo un tiga de memoria no puedo meterme 8 porque quemó 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 la compu totalmente recién dijiste que son chicos que tal vez tienen que retirar a los 25 años a mí el retiro me parece un tema en los deportistas es fascinante o sea y casi no hablamos todos saben que se van a retirar las carreras deportivas pueden ser un poco más largas el tiempo lo ha extendido pero no pasan de 15 a 20 años y ese momento muy muy duro hacer algo muy bien y ser eso es una persona joven que se está jubilando cómo se trabaja eso claro la clave es entender que la jubilación como decís es un proceso y requiere planificación y preparación y además en los e-sports porque porque si vos ves el sueldo de los gamers salvo que estés en liga elect en alemania o estés en eeuu o jugando en asia que puedes tener un sueldo importante para el resto de los mortales no es un sueldo determinante entonces me acuerdo con un jugador el lobeno que me hacía el el cuento de la vieja decía bueno gano 1500 no tengo gasto voy ahorrando tal cuando me jubile con tantos años voy a tener tanto dinero ahorrado y eso en mi país este es exilar demasiado fino y lo más probable que se te rompa el jarrón y no no pueda vender la leche no en un momento dado entonces es un tema tener presente desarrollar carreras duales que vayan estudiando los chicos también como preparación mental y para ir estructurando la cabeza hacer otras actividades hablar todas estas cosas no porque una cosa es el abandono o sea aquí no estamos hablando de retiro estamos hablando más de abandono porque porque hay un hecho que hace que no continúes con la actividad que puede ser que estés quemado puede ser que tengas un a nivel de rendimiento con 25 27 años que no estés a la altura de un chico de 17 años no entonces el propio sistema te va digamos te va apartando también y tengas que en un montado dejar abandonar por una causa mayor o porque el tema no va versus el lo que es el retiro que si puede haber un desgaste un descenso de rendimiento pero está dentro un proceso que lleva un momento uno dice chicos aquí me quedo lo otro te tienes que retirar porque ya no tenés equipo o porque estás quemado o porque tenés alguna circunstancia que no te permite digamos de seguir no entonces claro preparar chicos tan jóvenes no sólo el hecho que dejen la actividad que tienen seguro una pasión y les encanta y posiblemente sea el único contexto ni es por el es su principal contexto y están como una burbuja por ese una forma sino también lo que es la reinserción a la sociedad la reinserción en lo que es el mundo laboral también es todo un tema muy importante que es responsabilidad de no sólo del jugador del gamer o de la propia familia sino también yo creo de los clubes de esport que tienen que ir evolucionando en digamos en esa dirección